Al despertar Doctora, cuéntenos, ¿qué evento se está desarrollando aquí? Aquí se está desarrollando el último módulo de la primera etapa de lo que es un diplomado o un curso intensivo de medicina felina donde venimos varios colegas desde el año pasado. Yo este año iba a venir en diciembre, se pasó ahora para marzo. Estamos terminando esta primera etapa con diferentes referentes en cada tema dando diferentes especialidades dentro de la medicina felina. ¿Cuál es el aporte hacia los veterinarios de nuestro país? La idea acá fue en algún punto sumar un poco algunos conocimientos en lo que es la medicina del gato como tal, como especie. Hoy no, en realidad el gato es una especie diferente. Tenemos que pensar en que tiene una medicina y una clínica totalmente distintas al perro y a otras especies y a su vez cada vez más gente tiene gatos. Entonces necesitamos tener más colegas que se empiecen a especializar un poquitito más en el gato para poderlo atender con todas las herramientas que hoy tenemos al alcance. Son cada vez más y la idea es un poquito divulgar y poder compartir conocimientos en cada lugar donde se están dando estos temas. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia? Yo vengo trabajando ya con gatos hace varios años, hace ocho años especialmente estoy trabajando con células madre en ambas especies, en perros y en gatos y el curso que vine a dar aquí ahora es de células madre para ambos. El primer curso sí fue de todas las que son enfermedades infecciosas en el gato y algunas otras enfermedades. Cuéntenos, ¿cuál es la responsabilidad al tener una mascota en un gato en este caso? Yo creo que la responsabilidad pasa como si fuese casi un hijo y lo digo así porque hoy en día la mascota en la familia ocupa un lugar más como si fuera una persona de un miembro de la familia. Creo que la responsabilidad de nosotros como médicos y del tutor de esa mascota es tener como si fuese ese pediatra, ese médico que es para cada mascota y en el caso de un gato que va a haber algunas diferencias que hay que tener en cuenta desde las vacunaciones, desde el manejo, cómo se hace la prevención de algunas enfermedades y el manejo durante toda la vida del gato. El gato nos puede acompañar 20, 30 años y esto es una realidad que cada vez más se ve porque hay cada vez más profesionales competentes en la materia, porque cada vez más los tutores de las mascotas invierten en las mascotas en su salud y por suerte porque cada vez más la medicina avanza y avanza muy muy rápido. Entonces lo lindo también es poder acompañar ese crecimiento y poder interactuar con los colegas y trabajar en equipo como si fuese vos que vas al médico y vas a ver a diferentes especialistas para que esa mascota esté lo mejor. ¿Cómo se puede elegir entre un gato y un perro? ¿Qué es mejor a su criterio? ¿Qué pregunta que me haces? A mí me encantan los gatos. No sé si te lo puedo contestar muy coherentemente porque a mí me encanta el gato, tengo dos gatos y tendría un perro si tuviera una casa o un lugar en donde el perro realmente tenga su espacio. Si yo te tengo que recomendar, la única recomendación que puedo hacer, que creo que puedo realmente ayudar, es si un tutor vive en un departamento muy pequeño, tendría un gato y no un perro, pero porque el pobre perro necesita más espacio. Pienso más que nada en que necesita un verde o salir o poder, si no tiene que salir a pasear todo el tiempo. El gato es un animal mucho más casero que necesita, no menos cuidados, pero es muy compañero del ser humano, nos acompaña mucho. Y el que no opine esto, que tenga un gato y ahí se va a dar cuenta, porque es una frase que usamos mucho. Cuando el dueño de la mascota o ha tenido perro si nunca tuvo un gato, te dice, no, pero el gato es como independiente. No, tenés que tener un gato y ver que todo lo contrario. Tiene su independencia, es muy diferente al perro, pero a su vez también nos acompaña en un montón de cosas. Y lo digo con mucho sentimiento, hasta el hartazgo, pero bien, porque son súper compañeros. Y quizá si uno no está mucho en casa y va a trabajar y tiene un perro, es más difícil al perro, por ahí hay que brindarle algunas cosas más que con un gato podemos, digamos, podemos ocuparnos, pero en forma diferente, podemos dejarlos con su comida y volver a la noche. Y siempre recomiendo, si tenés un gato, tenés dos, porque se van a hacer compañía. Se divierten, juegan. Muchas de las veces, si sale todo bien, son muy amigos. Muy raro que pase que haya un gato en una punta a la casa y el otro no, porque no se quieran ni ver. Yo tengo una gatita, pero ahora ya son cinco porque ya tuvo su primera camada. ¿Cómo manejar eso? Tenés una gatita con sus bebés. ¿Y querés quedarte con los bebés? Esa es la consulta. ¿Qué me ha conseguido? Si tenés espacio y los medios para brindarles todo su manejo de su salud y su bienestar, por supuesto. Yo creo que además debe ser muy linda la experiencia, yo nunca la tuve, de tener una gatita con sus bebés, acompañarla en eso y después tener a los bebés. Debe ser difícil poderlos dar también. O sea, darlos en adopción. Pero si me decís, tengo un espacio muy chiquito, no me voy a poder ocupar trabajo todo el día, no tengo cómo, te digo, pensalo dos veces. Pero porque hay que ponerse en el lugar del gato. Uno quiere poder tenerlos y todo, pero también hay que pensar que el gato es un animal muy territorial y así como necesita un espacio determinado para el juego, un espacio determinado para el baño, para comer, para beber. Si tengo muchos gatos, necesito más espacio. Y por ahí, si ese espacio no está, el animal se puede estresar y mucho. Y aparecen enfermedades a través del estrés. Hablemos un poco de las células madres. ¿Cómo se maneja esta técnica, esta especial? Mira, hoy en día lo que es la medicina regenerativa, para algunos países como el mío, como en Argentina, también puede ser algo un poco bastante nuevo. Sin embargo, ya en Estados Unidos es una práctica que hace más de 20 años que se hace, en medicina humana y en veterinaria. En veterinaria alrededor de 20. Hoy ya no decimos que es la medicina del futuro, ya es vieja, hoy ya se están hablando de trasplantes de órganos de microchip. Todavía estamos muy lejos de eso. Pero trasplante de órganos o realizar, como un doctor que vino hace un tiempito aquí, una prótesis de un hueso en forma 3D. Y antes decíamos, eso nunca va a llegar, y sin embargo hoy se está haciendo en veterinaria. Hoy se trabaja con células madre que se sacan de la grasa, de la panza, del abdomen de un gatito, de un perro. Se extraen de ahí las células madre, que son muchas las que van a estar en el organismo, y de esas mismas se van a poner a cultivar, o sea, se ponen a crecer para que tengamos mayor cantidad. Se guardan en nitrógeno, o sea, en frío, se pueden congelar, criopreservar durante muchísimos años. Y uno tiene esos viales que después se forman bancos, como si fuera un banco de sangre, pero de células, de perro, de gato, de caballos. Y permite la utilización de estas células madre para un montón de patologías que por ahí antes ni se sabía. Y hoy una enfermedad como puede ser la artrosis, el dolor de una articulación de un perro, un perrito que puede estar ya viejito y que tiene mucho dolor, podemos pensar en la alternativa de utilizar células madre en vez de utilizar fármacos. Fármacos que por ahí a la larga, o no tan larga, pueden producir problemas en el animal. Y así como te digo, dolor crónico por artrosis, hay otras enfermedades oftalmológicas, enfermedades de la piel y heridas. Muchas en humana también se utilizan para diabetes, son muy parecidas. Cuéntenos, ¿cómo está la medicina veterinaria aquí en nuestro país? ¿Cómo la ha visto? Yo los veo sorprendentemente muy avanzados, pero no estoy comparando con Argentina, hablo en general, porque por ahí, al tener la posibilidad de viajar, uno va viendo que en distintos países algunos productos, por ejemplo, no están. Hace unos meses, cuando yo vine la primera vez, la vacuna contra la leucemia felina no la tenían. Hoy me da la alegría de que los colegas me dicen, llegó hace dos meses, bueno, pónganse a vacunar, tenemos la posibilidad. No solo están todos muy abiertos a querer especializarse, si no, no estarían hoy acá, hoy de vuelta, mañana con otra doctora, con la doctora Lina, que viene de Chile. Y yo creo que, por lo que veo, lo poquito que pude ver aquí, y en una veterinaria del doctor que aquí me invitó, los veo, hasta te diría, súper avanzados en un montón de temas, con ganas, me dan ganas a mí de venir a trabajar acá, porque uno ve todo lo lindo que se está haciendo. Y creo que esto va a ir creciendo en toda Latinoamérica. Yo no he conocido la medicina veterinaria en otros países como para comparar muchísimo más, pero sí en Latinoamérica, en Colombia, aquí en Costa Rica, aquí en Ecuador, se ve como muchas ganas de seguir aprendiendo y se ve mucho avance. En el gato todavía era un tema que recién se empezó a ver y gracias a este doctor que se convocó a este curso como para empezar a hablar de algo que ya se viene trabajando hace varios años en otros países. Y bueno, este es el momento de empezar y de empezar a hacer algo diferente y brindarle a ese tutor de la mascota una medicina distinta, una medicina más específica, que creo que es a donde va un poco todo lo que estamos haciendo. ¿Alguna recomendación para los profesionales aquí en nuestro país? Yo voy a decir la misma recomendación que hace un ratito que la pongo siempre en el PowerPoint. Y es que depende de nosotros, de los veterinarios, de los profesionales, quedarnos o no en la zona de confort. Podemos quedarnos en la zona de confort, quedarnos ahí quietitos y decir, bueno, hago hasta acá. Depende de nosotros. Yo recomiendo siempre que nos salgamos de la zona de confort porque a mí me encanta salirme con el riesgo que eso tiene, pero es un riesgo lindo, es una adrenalina, es estudiar más, es animarse a hacer cosas nuevas. Lo nuevo hace que podamos crecer. Si nos quedamos como estamos, vamos a seguir siendo lo mismo. Y es muy lindo ver que haya un grupo de colegas hoy y ayer y se van a quedar dos días más queriendo hacer algo más por su profesión, que básicamente es hacer algo más por nuestro paciente. Lo más importante es que nosotros tratemos bien a nuestro paciente y le demos todo lo que podamos. No somos dioses, no somos Doctor House, no nos equivocamos, mucho, poco, lo que sea, pero lo bueno es seguir estudiando y seguir tratando de ser cada vez mejores porque esa mascota no nos puede hablar. Si nos hablara, yo creo que todo cambiaría. Entonces, si la mascota tiene dolor, no te lo está diciendo, pero tenés que saber evaluarlo y identificarlo para tratarlo. Porque a vos cuando te duele algo y ves a una mascota que tiene dolor, haces esta cara. Bueno, tenés que tratarlo, tenés que aprender cómo. Y si no sabemos, derivamos, hacemos multidisciplina, conjunto de especialistas. Esto es lo que yo propongo porque es como me enseñaron a trabajar y creo que es lo ideal. Cuanto más trabajamos en una especialidad, más nos juntamos para un caso. Esos ateneos que se suelen hacer son para que esta mascota esté mejor, para que su tratamiento sea el indicado o sea el mejor para ese individuo en particular. Tratamos, digamos, directamente al enfermo, no tratamos enfermedades. Y ese enfermo no va a ser igual al otro enfermo. El primer mascota está de moda. Muchos se han sumado a tener una mascota. ¿Eso le da más responsabilidad a los veterinarios? Yo creo que en mi caso, si yo te hablara de mí, la responsabilidad para mí siempre va a ser enorme y va a ser mi compromiso. Creo que, no sé si todos piensan igual, pero si cada vez más personas eligen tener un gato de compañía, o un perro, no importa. Primero ellos como tutores nos van a exigir más. Esto empieza a pasar mucho. No solo porque buscan en Google y buscan al doctor Google para averiguar cosas, pero también muchos vienen y nos dicen ¿por qué hay que hacer tal cosa? Porque yo quiero para mi gato esto. Y nosotros tenemos que saber de lo que nos están hablando. Tenemos que poder proponerle una terapéutica nueva, aunque no la hagamos, pero ya sabemos que existe. Después veremos quién se la puede hacer, porque uno no hace todo. Yo no me dedico a todo, tengo especialistas que me ayudan. Entonces, uno puede indicar algo que está para esa patología. Si uno no la sabe indicar es porque no sabe ni que existe. Entonces, nuestra responsabilidad es saber que existe y estar actualizados, como cualquier médico humano, cualquier médico de nosotros, o debería ser que esté actualizado para que nos brinde lo mejor para nuestra salud. Eso es un poco nuestro objetivo también. ¿Eventos como estos ayudan para que la medicina veterinaria siga creciendo? Creo que sí y espero que sí y mucho más. Me parece que la iniciativa de armar un curso como este, en el caso especial, porque cuando nos llamaron a nosotros para hablar de gatos nada más, es la primera o segunda vez que se hace. Con esta forma, creo que es la primera. Y la verdad que esto hace que los colegas podamos crecer, que podamos intercambiar de distintos países, incluso vos qué tenés, qué producto tenés, yo tengo tal cosa, vos cómo trabajás. Eso nos nutre a todos. De nada serviría que yo venga y me ponga a hablar así y diga, ¿por qué hay que hacer esto? No. Veamos cómo trabajamos todos, qué herramientas tenemos, implementemos lo nuevo mientras se pueda, porque ese paciente quizás sí lo puede hacer. y nosotros tenemos que estar un pie delante de ese dueño del animal, de ese tutor, para brindarle lo mejor. Yo digo tutor porque es el tutor responsable de ese animal. Y ese tutor responsable que nos viene a ver está buscando un médico que se ocupe de su salud. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.